del evento supongo que habrá cositas que ya tendremos como por ejemplo la estatua que ya la tenemos desbloqueada y el mirador también lo tenemos ya desbloqueado así que nos vamos a ir ah pues no hace falta otra cosita que ya tenemos desbloqueada perfecto, me viene perfecto aunque igualmente no me marca la zona me tocará ir a la antigua usanza vamos a sacar fotitos a los pingüinos y aquí tenemos a un par caminando mientras que por aquí tenemos a otro par dándose un chapuzón así que con esto ya tendríamos las fotos hechas y a las crías de cojolasaurio y nos vamos al combate ¿eh? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo! Que eso va a doler ... ... ... ... ¿Accedente en breve? ¿Accedente en breve? ¿Eh? La verdad, este evento me parece una maravilla, ¿eh? Nos da materiales de los que necesitamos. Nos ha dado incluso los gritos con los jefes. Nos sirve para recolectar plantitas, que también nos hacen falta. Acabad con él. Y espérate porque no he visto que nos piden concretamente en la última parte. Vale, como no hay jefe hidro, no nos han puesto a hacer nada especial. Simplemente un combate más. Que digo yo que en algún momento supongo que nos pondrán jefe de mundo saurio hidro, ¿no? Eso va a doler, eso va a doler. Se veía venir. Bueno, pues ya tendríamos los combates hechos. Y solo nos faltarían las carreras. Ahora sí, vamos a intentar hacerlo perfecto. Se supone que le he dado, ¿no? Vamos a intentar hacerlo perfecto. Vamos a intentar hacerlo perfecto. No, 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 no. si me ha escapado una bueno por una no lo tenemos perfecto pero me sirve de hecho te piden ese no te piden ese ese por hacerlo totalmente perfecto no te da absolutamente nada como siempre por poco adiós amigo mío me acaba de dar un logro que ni siquiera estaba pensado que me diera y espérate que me he quedado sin el necesito un saurio a ver yo le he dado el mordisco no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo el mordisco se lo he dado ya la estoy liando ya la estoy liando no pero mucho yo ya la estoy liando perfecto de verdad que a veces no entiendo no entiendo y de nuevo no lo hemos hecho perfecto nos ha faltado una otra vez pero tenemos todas las recompensas y con esto terminamos los desafíos del evento comparte por primera vez para obtener protos importante bueno protos no mora pero bueno también sirve y que no se nos olvide por aquí cobrar las últimas recompensas incluida coronita y ahora sí ya podemos refinar el arma al máximo y tenemos epílogo así que vamos a ver qué nos dice han regresado a juzgar por sus expresiones han contemplado todo tipo de paisajes y objetos y han encontrado una inspiración más o menos nos lo hemos pasado en grande eso sí ahora que tenemos un objetivo específico nos hemos fijado en muchos detalles que se nos habrían pasado por alto antes podría decirse que hemos abierto los ojos al mundo y hemos reunido bastantes materiales de inspiración es una pena que no podamos aplicarlo todo a las pintadas no se estresen tómenselo con calma si las mandé a recoger Narlan a recorrer no a recoger fue para que lograran entender el significado de las vanguardias entonces les gustaría hablarme en detalle de sus experiencias le muestran a Boba brillo color el registro de la guía de pintadas y las imágenes que han tomado esperen un momento parece que tienen muy buen ojo para esto de tomar imágenes no imaginaba que tendrían tanta experiencia usando un aguerrotipo han elegido una composición increíble de forma instintiva al tomar estas imágenes bueno no quiero hablar de más para no condicionar su aprendizaje me limitaré a darles algunas indicaciones básicas y deberán ser capaces de conectar el resto de las ideas tomen mis apuntes y échenles un vistazo cuando tengan tiempo en sus viajes frente a paisajes que encuentren tal vez así lograrán vislumbrar una composición de gran calidad artística ¿cómo? Paymon pensaba que analizarías cada imagen y que nos impartirías clases de ideas vanguardistas para principiantes además a Paymon también le apetece intentar hacer una pintada ¿acaso no demuestra eso que tienen el talento suficiente para aprender por su cuenta? para aquellos que poseen el talento suficiente para ser autodirectas aprender las técnicas de las pintadas siguiendo cada paso al pie de la letra sin salirse de los márgenes podría acabar sofocando su potencial de desarrollo así que pasaré de ser la maestra responsable de su aprendizaje para convertirme en una compañera con más experiencia que podrá ofrecerle su ayuda si lo necesitan cuando sientan un torrente de inspiración y llegue el momento oportuno tomen sus botes de pintura y den rienda suelta a sus habilidades ¿en serio tenemos tanto talento? parece que todos esos encargos que aceptamos de tantos pintores y directores de kinografía no fueron en vano al final nos esforzaremos al máximo por seguir mejorando relájense considerando su talento seguro que aprenderán a dominar la verdadera esencia de las artes vanguardistas por sí solas yo solo ir a las tierras de los augures viento nocturno para realizar los preparativos de la construcción del cuartel general de la alianza de las pintadas si necesitan preguntarme algo pueden venir a verme allí la próxima vez que nos veamos les entregaré un conjunto de equipo para pintadas genial está bien recordaremos que el cuartel general de la alianza de las pintadas se construirá en el territorio de los augures viento nocturno les deseamos la mejor de las suertes hasta la próxima cuando tengamos un rato libre podremos echarle un ojo a las notas de boba brillo color así nuestro entendimiento artístico alcanzará nuevas alturas puede que algún día logremos convertirnos en maestras de las pintadas y seamos capaces de usar ese talento para ganar unos moras extra quién sabe puede ser a ver esas notas que nos dicen unas notas de boba brillo color miembro de la alianza de las pintadas describen algunas de las ideas tras la creación avangarde de pintadas parece tratarse de un regalo para una de las pintadas que aún está por surgir en serio más texto no podían poner ¿no? por fin sirve de algo el cuaderno al principio tenía pensado enseñar personalmente a los novatos a hacer pintadas pero este cuaderno es para que el genio que aparecerá en algún momento pueda aprender por sí mismo así que felicidades por convertirte en un genio de las pintadas reconocido nada más y nada menos que por mí puede que aún no hayas tomado nunca un spray de pintura en tus manos o puede que no hayas hecho nunca una pintada pero quizá algún día te conviertas en un artista famoso admirado por todos en realidad lo que pone en las notas no es complicado con sólo una pequeña pista un genio puede tener una corriente interminable de ideas en primer lugar debo aclarar que los puntos importantes que escribo en este cuaderno no representan la opinión de todos los expertos en pintadas de Nanlan únicamente representan mi propia forma de pintadas avangarde incluso dentro de la alianza de las pintadas hay muchos artistas de diferentes estilos y cada tipo de arte es verdaderamente amplio si quieres aprender otro estilo no hay problema puedes tomarte tu tiempo bueno volviendo al tema he oído que en Liyue y Fontaine tienen sus propias escuelas de arte bien consolidadas con unos métodos de enseñanza muy estrictos la pintura para ellos es una disciplina seria pero en Nanlan no nos tomamos tan en serio la pintura nadie te criticará por tu técnica o por la irregularidad de tus formas ya sea un niño o un adulto un experto o un aficionado todo el mundo puede tomar un spray de pintura y mientras no moleste a nadie buscar una superficie plana y empezar a pintar ahora hablemos del origen de las pintadas los grabados de flojisto que son tótems de poder y símbolo de lucha y protección las pintadas son obras de arte que expresan nuestros sentimientos son el reflejo de nuestras emociones más puras como puedes imaginar el primer paso es encontrar la forma y el color de esas emociones por eso les pido a los novatos que presencien las costumbres de Nanlan con sus propios ojos y que así comprendan las distintas formas y colores que hay en ella solo así podrán llevar a cabo obras más profundas y plasmar sus pensamientos en poderosas pintadas por ejemplo para animar a un guerrero que lucha contra el abismo tan solo repetirle con calma buena suerte no es suficiente falta intensidad a menudo le servimos licor a los guerreros bebemos con ellos cantamos y bailamos con ellos hasta maldecimos a los monstruos del abismo para desahogar frustraciones resulta muy liberador y así los guerreros pueden luchar con más libertad cuando hacemos pintadas de guerreros luchando contra el abismo tenemos que hacer que nuestro hogar parezca colorido y lleno de vida y otorgarle a los guerreros un brillo radiante como el sol supongamos que los colores de narlan tienen un nivel de brillo 15 entonces deberíamos buscar los pigmentos más potentes para que la saturación de color de nuestro hogar y nuestros guerreros llegue al nivel 50 y en cuanto a nuestros enemigos del abismo suelen ser de colores azul oscuro violeta o gris colores oscuros supongamos que sus colores tienen un nivel de brillo de 10 entonces para tu pintada el nivel debería estar entre 2 y 3 y si lo que quieres es pintar sombras no hace falta tener en cuenta la tonalidad de gris puedes comprimirlo todo en negro directamente de este modo la intensa juxtaposición de colores imbuirá tu pintada de las cualidades básicas necesarias para captar la atención de la gente y así podrás expresar tus sentimientos más profundos con sencillez y claridad deberías saber que la mayoría de la gente pasa menos de 30 segundos viendo una pintura y mucho menos si se trata de una pintada en un muro al lado del camino las obras que se crean con técnica tradicionales en las que se enfatiza la autenticidad de los colores y la compleja relación de luz y oscuridad son sin duda elegantes pero no son el mismo tipo de arte que el de las pintadas bien ahora que ya lo has entendido todo lo más importante es hacer una pintada de la guerra de los peregrinos a gran escala con cientos de personas a modo de práctica es broma no basta con pintar colores intensos también hay que saber pintar contornos exagerados y con mucha tensión pero asegurándote de que sean reconocibles si algo parece recto simplemente dibújalo como una línea recta si tiene cuernos dibújalos con líneas tan afiladas como una espada haz que den miedo si hay un personaje dinámico como si por ejemplo estuviera en una posición de carga hacia atrás preparándose para sacar su arma dibújalo con una curva flexible que se dobla suavemente como un arco bien tensado seguro que estás acostumbrada a luchar contra oponentes de todo tipo y que has practicado incontables veces tus movimientos de espada alguna vez te has preocupado por la columna vertebral o el cuello de tu oponente cuando hacía un movimiento exagerado y alguna vez has pensado que podría hacerlos incluso más exagerados en resumen con mi estilo de pintadas cuanto más radicales o dinámicas sean las posturas más merecerá la pena intentarlo después de todo la gente está acostumbrada a las obras realistas y estéticas estos dos estilos artísticos se han desarrollado durante mucho tiempo y ya nos resultan familiares a todos uno de los elementos de lo que se considera avant-garde o en la onda es la exploración de formas de expresión nunca antes vista recuerda exagera los contornos al máximo y ponles tanta tensión como puedas eso es todo en cuanto a estos dos puntos clave en cuanto a los detalles como la proporción de las características faciales de los personajes o la precisión de los objetos no te preocupes por eso ahora puedes ir aprendiendo poco a poco primero comienza con la expresión avant-garde desarrolla la capacidad de crear una composición general y luego encuentra tu propio estilo en cada ejercicio eso es todo por ahora y hablaremos del resto en la siguiente fase si tienes algún problema difícil de resolver ven a verme a la sede de la alianza de las pintadas de los augures viento nocturno y ese logrito que hemos sacado antes por accidente adiós amigo mío gracias por haberme acompañado en este viaje aquí